DRAGON BALL SHINOVERS DRAGON BALL SHINOVERS Una cosita muy importante y es que vamos a ir al juego. Estamos en DRAGON BALL SHINOVERS 2 en Playstation 5. La verdad es que me queda un trofeo, ya sabéis que me queda el trofeo del modo héroe coliseo. Pero vamos a hablar hoy de una noticia de una filtración muy importante que ha salido y además lo vamos a revivir con pruebas. Resulta que empiezan a registrar dominios de DRAGON BALL SHINOVERS 3. DRAGON BALL SHINOVERS 3. Empiezan a registrar dominios. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que un nuevo videojuego de DRAGON BALL SHINOVERS podría estar muy cerca y podría salir en el año 2021. Os voy a explicar esta filtración y os la voy a enseñar yo también para que veáis realmente que no os estoy engañando y que esto realmente es así. Y para ello estamos de fondo con el DRAGON BALL SHINOVERS 2, pero ahora vamos a entrar en una página que como vais a ver os va a gustar muchísimo y además creo que os va a gustar el hecho de que podamos ver que hay cositas de DRAGON BALL SHINOVERS 3 que son realmente increíbles. Bien, para eso voy a cambiar de navegador, voy a cambiar de escena. Como siempre digo, un like sería increíble y además estamos completando el Spiderman de la PS5. Estamos completando todos los desafíos. Pronto haré una review en el canal sobre qué me ha parecido este juego, pero en el canal de Twitch que tenéis en la descripción podéis seguirme todos. Estamos en directo todas las noches y nos lo estamos pasando genial. Bien, vamos a cambiar de escena, lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Cambiamos de escena y nos vamos al navegador. Ustedes tienen que abrir el navegador, ¿vale? Y en el navegador os voy a enseñar varias cosas, varias páginas. La primera es que vamos a poner en el navegador DRAGON BALL SHINOVERS 3.COM Al poner DRAGON BALL SHINOVERS 3.COM nos va a salir esta página. Esto es un indicio, hay más, ¿eh? Pero esto es un indicio de que vamos por buen camino. Cuando nos aparece esta página, si leemos, nos pone aquí. Este dominio ha sido registrado en gandhi.net. Ver How is DRAGON BALL SHINOVERS 3. Para ver los datos públicos del registro del dominio. Y aquí tenemos un parking, gente, donde nos dice que DRAGON BALL SHINOVERS 3, el dominio DRAGON BALL SHINOVERS 3, ha sido registrado. Quiero recordar que si ponemos DRAGON BALL SHINOVERS 2.COM, nos lleva a la página a la página de Bandai del DRAGON BALL SHINOVERS 2. Por tanto, DRAGON BALL SHINOVERS 3.COM sería una página de redirección para Bandai. Ni trampa ni cartón, DRAGON BALL SHINOVERS 3.COM Y nos sale, el dominio ha sido registrado. Es el primer indicio, pero es que ayer, para eso vamos a cambiar de pestaña, es que ayer se registró una cosita que creo que os va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para ello nos vamos a ir a la página, esto lo han hecho los youtubers americanos, como Burkoll, como ha habido bastantes youtubers, incluso Rhyme Style, que es uno de los youtubers americanos de DRAGON BALL, que más me gusta, también ha hablado sobre el tema. Nos vamos a ir a la página dominetools.com, que es esta de aquí, dominetools.com. Vamos a aceptar las cookies y lo vamos a aceptar todo, y nos vamos a ir a la pestaña de Reserge. Si queréis nos podemos ir a la pestaña de Reserge, ¿vale? Y en la pestaña de Reserge vamos a poner DRAGON BALL SHINOVERS 3. Y le vamos a dar a buscar. Esta página busca dominios, busca un montón de cosas, y busca un montón de datos públicos de lo que viene siendo el dominio que se ha comprado, ¿vale? El registrante sale por privacidad, esto está registrado en Gandhi, y aquí tenemos en Dates, ¿vale? Hace 2185 días se creó esto, en 2014. O sea, es decir, esto se creó con el SHINOVERS 1, con el 2 y con el 3. O sea, es decir, ya tenían pensado, ya dije que esta compañía normalmente suele hacer trilogías. Aquí, en este punto, ¿vale? Podemos observar que fue creado en 2014, antes de salir el SHINOVERS 1. Es lógico, si quieren hacer una trilogía, lo que hacen es que lo registran, ¿vale? Lo registran y después lo utilizan o no. Expiraba en 2021 y se ha actualizado. O sea, es decir, hace poco, hace poco no, hace un día, se ha actualizado este dominio. Lo que quiere decir que Dates se ha actualizado y está a la espera de poder lanzarse el juego en 2021 si todo sale bien. Otra cosa es que cancelen el proyecto, ¿no? La localización del servidor está en Francia. La localización del ASN. Y aquí tenemos básicamente todo. Dragon Ball SHINOVERS 3. Tenemos un montón de cosas donde se ha registrado esto, con lo cual están empezando a salir filtraciones de que Dates podría lanzarse en 2021 y podría anunciarse. De todos modos, yo no he probado a poner Dates. Dragon Ball SHINOVERS 2. Porque normalmente, si esto se pidió el 9 del 12 o el 12 del 9, efectivamente, Dragon Ball SHINOVERS 2.com, ¿vale? Nos sale registrado el mismo día que se registró Dragon Ball SHINOVERS 3. Expiraba en una fecha diferente y se ha actualizado en una fecha diferente. Estos datos casi que confirman que salga el Dragon Ball SHINOVERS 3. Si nos vamos a Dragon Ball SHINOVERS 1, la fecha es el 9 del 12. Vale. La fecha en América es al revés, creo. Vale. 2014-12-09. Si nos vamos a Dragon Ball SHINOVERS, a ver qué nos sale. Aquí se creó un poquito antes, pero la fecha del 2 y del 3 coinciden. Quiero decir que coinciden, ¿no? Quiero recordar que coinciden. No, están muy cercas. Coinciden. Coinciden. La fecha del Dragon Ball SHINOVERS 2 y SHINOVERS 3 coinciden. Claro, claramente, después del éxito del Dragon Ball SHINOVERS 1, no podían quedarse atrás. Todo esto que os estoy enseñando, todo esto que os estoy enseñando, lo podéis comprobar vosotros desde casa. DomainTools.com, pestaña Research, y ahí podéis poner Dragon, espacio Ball, espacio SHINOVERS, espacio 3. Os va a salir cuando se creó el dominio, para que veáis que no os engaño. Y si ponéis Dragon Ball SHINOVERS 3.com, es que os va a salir lo mismo. Os va a salir lo mismo que el dominio está cogido. Si nos vamos a Dragon Ball SHINOVERS 2, lo buscamos, el Dragon Ball SHINOVERS 2, es lo mismo. Gandhi es el promotor de esto. Registrante Bandai Namco Entertainment. Redacted for Freebati. Registrante Bandai Namco Entertainment. Francia. Ahora vamos a poner Dragon Ball SHINOVERS 3 y esto estará, seguro que estará oculto, segurísimo. Gandhi Corporate. Es que lo sabía. Gandhi Corporate. Estaba cogido. Es que lo sabía, lo sabía, lo sabía. Esto nos puede indicar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Así que bueno, sacad vuestras conclusiones. Yo creo que Dragon Ball SHINOVERS 3 se va a acercar para la consola de nueva generación. Y vamos a disfrutar de Dragon Ball SHINOVERS 3. Realmente creo que sí. Lo creo firmemente. Y bueno, esto es una noticia que ha saltado hace poquito en América. Quería comprobarla con vosotros. ¿Qué opináis de estos datos? ¿Qué opináis de esto? ¿Va a salir un SHINOVERS 3 o no? ¿Qué os dicen estos datos? Dejádmelo en los comentarios y poquito a poco vamos hablando. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!